Saludos, mi nombre es Ingeniero Orlando Vega, Director de Infraestructura de Región Norte. Nos encontramos aquí para dar inicio a la reunión pre-comienzo del proyecto de la rehabilitación de la troncal sanitaria de Vega Baja. Este proyecto consiste en la rehabilitación de la troncal sanitaria de 10, 15, 21 pulgadas por el método de Lainel. El proyecto utilizará una tecnología no invasiva que no requiere la utilización de excavaciones o trincheras para restaurar la tubería. Utiliza un revestimiento epóxico para restaurar el diámetro interno de la tubería. Además, vamos a rehabilitar el interior de cada uno de los manjoles utilizando productos cementicios y epóxicos para evitar infiltraciones y además vamos a reemplazar todos los escalones de acceso. Estas tecnologías de rehabilitación le van a alargar la vida útil tanto a la tubería como a los manjoles por unos 50 años adicionados. Este proyecto va a beneficiar aproximadamente a 17.000 familias, constará una inversión total de 9.5 millones. La duración de este proyecto es aproximadamente dos años. Este proyecto para el beneficio de los ciudadanos forma parte del programa de mejores capitales de infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado.